Esta melodía se la conocí a un sonido de Puebla y con todo respeto lo voy a hacer pues nada menos en un baile donde estuvimos en San Juan de Aragón no hace mucho, mejor solo. Una de las melodías del maestro Hugo Morinares que tanto me gustó y con permiso de él y con el objetivo de que el señor maestro Hugo Morinares me la diera aquí se lo dejo a usted para la gente que le gusta la música linda. Omarcito Rojas, linda la música, echa pa'lante mi hermano. Omarcito Rojas, echa pa'lante mi hermano. Esta canción es linda, la melodía se llama Mejor Solo. Oye Dios, es la verdad, a veces Mejor Solo en lugar de que te están chin, ¿dónde estás? ¿Cuánto ganas? ¿Qué te pasa? No vayas a su pueblo. Mejor Solo, se nos pregunten a este pinche negro feo. 14 años solo, ya se está quedando loco y pendejo, pero bueno, estamos echando pa'lante. Santo Tomás, llorna, los prerros y frenos y con todo cariño, Cristian Chamaco, cochilocos. Omarcito Loco dice, Mejor Solo. Omarcito Rojas, echa pa'lante mi hermano. Desde Colombia te lo dice Hugo Modilar. ¡Súquelo! 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 Tuvo un amor, de mi mano se escapó, de la razón, por la que me dejó. No dijo adiós, ni la sombra de ella quedó. ¡Papá nos amó con loco de patrón, chico de los y el cáncer poli! ¡Puescado! ¡Súquelo! Pero, yo tengo la resignación, de aliviarme con otro amor. ¡Súquelo! ¡Súquelo! Solo, solo, pero yo tengo la resignación, de aliviarme con otro amor. Solo, 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 vivo mejor. Solo, 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 así estoy mejor. Solo solita, solo, haciendo pena, da un poco dolor Solo solita, solo, vivo Llega el radio de la suerte Polínica, no lo ofrece Polínica, no lo ofrece Polínica, no lo ofrece Solo solita, voy donde quiera Los chicos amados amorelos Me gracias a los boludos Los de guatón Puro que es que sí que es La imaginación Ingenieros, famis Vete, hermanos, mi hermanos Ingenieros, famis Vete, hermanos, mi hermanos Vete, hermanos, mi hermanos Ingenieros, famis Fenhagen, no lo ofrece Voy donde quiera Voto e implicación Fama solito Lo dejo todo A la imaginación Ingeniero Favis De este hermano mi hermano Activo de esa derecha Señora Favis Fue que los bolitos 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 Fue que los bolitos